¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué trabaja! Saquen los carros. Oye, pero ¿dónde van? Vengan para acá nomás. ¡Pasó! Que guay este terremoto 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 Si vos si todavia se mueve ¿La oficina? ¿Donde? Todavia se mueve la tierra Que guay este terremoto 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 Salgamos, salgamos Está temblando Salgamos, salgamos Afuera, afuera, afuera Sí, mira Este fue terremoto Ay, me asustí Fue terremoto Y justo estamos en Dalcaue Yo nunca había sentido un terremoto tan grande Mi tía te va a llamar, Jana Fue demasiado fuerte, mami Está temblando fuerte Ya pasó Ya pasó pero fue fuerte Todavía sigue Uy, ya Todavía, oh Uy, qué fuerte Oye, aguantó harto Esto es como Todavía sigue ¿No es cinco? Sí, no, si está moriendo Esa cosa está así No, no Es como Todavía sigue Mamá, ¿no te suena la alerta? ¿No te acordás, Miquel? ¿Yo estoy grabando? No, todavía sigue No, papá Todavía está el piso así Uy, ahora sí paró Ahora recién paró Las copas todavía no se mueven Mira Sí 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 ¿No te acuerdas? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.